¿Por qué se está usando tanto? Se está usando en el tratamiento de COVID, pero también se ha usado en otras condiciones. Tenemos a una experta en el tema del Hospital Ashford de San Juan, Puerto Rico, la licenciada Nachisel Rodríguez Rodríguez, que va a conversar con nosotros en esta edición especial de Medicina y Salud Pública. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué es el monocloral y cómo funciona? No es la primera vez que se usa, tengo entendido, pero ahora es un éxito mejorando la condición de los pacientes de COVID-19. Sí, el anticuerpo monoclonal es una terapia que se ha utilizado, no esta, pero otros anticuerpos monoclonales se han utilizado para enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo ataca al cuerpo. En este caso, para COVID se está utilizando porque se provee el anticuerpo al paciente de manera que este ataque, el virus ayude a neutralizarlo y a que el cuerpo lo elimine y de esta manera pues prevenir complicaciones, prevenir que el virus se siga replicando y tenga efectos negativos mayores en el cuerpo. O sea, el monoclonal no es una pastillita que uno compra ahí en la farmacia. No es eso. No, esto es un tratamiento que se recibe de manera intravenosa por una hora, así que el paciente se canaliza, se le da medicamento por vena y luego de esta hora de infusión se monitorea por una hora más para lo que ensambla tolerancia del medicamento. ¿Y qué hace? Pues como le dije, este medicamento no es la cura para el COVID, aunque quisiéramos, pero en este caso ayuda a neutralizar las partículas del virus para que el cuerpo lo elimine y prevenir que haya este deterioro, ¿verdad? Que lleguemos a síntomas más severos y que requiramos, que se requiera de hospitalización. Este medicamento está recomendado precisamente en pacientes con síntomas leves o moderados que no requieran de estar en un hospital, ¿verdad? Y que de manera ambulatoria puedan recibirlo para prevenir complicaciones y que tal vez requieran hospitalización. ¿Cuando la persona está hospitalizada no se usa? No, no está indicado. El uso de aprobación por emergentes para pacientes que no están hospitalizados. Pero se ha usado en otras condiciones, ¿verdad? Se ha usado en cáncer y en otras enfermedades. Los anticuerpos monoclonales, sí. Este medicamento específico está diseñado para atender a COVID-19. Pero los anticuerpos monoclonales se han usado con éxito en otras condiciones. Sí, con éxito en otras condiciones. Hay otras tantas terapias que sí son anticuerpos monoclonales para otras condiciones. ¿Desde cuándo, licenciada? ¿Cuán reciente es este uso y cuán reciente es su evolución? Bueno, decirle un dato específico en tiempo, pues no lo tengo a la mano, pero sí llevamos, podría decir que más de 10 años que hay terapias de anticuerpos monoclonales en el mercado y que definitivamente siendo una terapia que provee ciertos beneficios para condiciones complicadas, pues la investigación es mayor cada día. En el caso del hospital Ashford, ¿se han tratado con pacientes de Ashford? ¿Ustedes lo han tratado? Sí, nosotros tenemos el servicio para dar el medicamento, el anticuerpo monoclonal, en pacientes COVID positivos, que no estén admitidos en el hospital. Y esa evaluación para ver si es un paciente que es candidato, pues la hace su médico primario, su médico de cabecera, puede ser un neumólogo o un infectólogo, que según los criterios que determinó el FDA para este uso de emergencia, pues ve si es un paciente que es candidato a recibirlo. ¿Quién es médico? ¿Tiene que ser una farmacéutica? ¿Tiene que ser un tecnólogo médico? ¿Quién administra el tratamiento? El medicamento lo administra una enfermera, una enfermera graduada que tiene las competencias para hacerlo, y la evaluación inicial la hace un médico. Nosotros en la farmacia también revisamos que sea un paciente que tiene los criterios para recibirlo, y entonces es una enfermera que tenemos asignada para eso que lo administra. ¿Cuántos pacientes habrán recibido ese tratamiento? ¿Usted sabe el dato? No son muchos los centros que lo están haciendo. No tengo el número a nivel de Puerto Rico, pero sí puedo decir que hospitales como este, como Ashford y otros centros han atendido entre los 16, 18, 25 pacientes. Definitivamente sí hay oportunidad de que más pacientes lo reciban, sabiendo que esto nos ayuda a prevenir hospitalizaciones. Ese es el mensaje que le queremos llevar a velar a la comunidad médica y a la comunidad en general. Si es un paciente positivo a COVID y tiene algunos criterios de riesgo, como lo pueden ser mayores de 65 años, pacientes que están en terapia de medicamentos inmunosupresores, si tenemos diabetes, enfermedad renal. Estos son pacientes que son candidatos a que ese médico lo evalúe y reciban esta terapia lo más pronto posible. ¿Es aquí el medicamento disponible en el mercado? ¿Se consigue? El medicamento ahora mismo lo tenemos disponible en el hospital y en otros centros de Puerto Rico. Lo estamos, lo se está disponiendo a través del Departamento de Salud de los Estados Unidos, porque es un medicamento aprobado para emergencia. Todavía no es algo que está disponible en el mercado, ¿verdad? Que podamos, por así decir, comprarlo, pero a través del Departamento de Salud de Estados Unidos está llegando a los distintos centros. ¿Quién asume el costo? ¿El hospital, el paciente, el plan médico? En este caso, el costo de medicamento lo está absorbiendo, ¿verdad? Lo que es el Estado. En este caso, el Departamento de Salud lo está dando sin costo asociado hasta el momento. Eso puede cambiar en cualquier momento y si eso cambia, ellos enviarían un comunicado y, pues, en ese caso habría que ver si el plan médico lo cubre, dependiendo de los tipos de cubiertas, entre otras cosas. ¿Se puede decir, licenciada, que hay pacientes que hubiesen muerto de no recibir el tratamiento? O sea, es difícil, ¿verdad? No, no lo podemos decir con certeza, ¿verdad? COVID-19 es una enfermedad que todavía estamos aprendiendo de ella, pero sí definitivamente es un arma. Es un arma que tenemos para prevenir lo que es complicación, ya que es un anticuerpo que nos ayuda a neutralizar el virus y evitar que esto se propague en nuestro cuerpo. Así que es altamente recomendado recibirlo. Los efectos adversos asociados al momento y nuestra experiencia aquí en el hospital ha sido mínima. Lo que se monitorea el paciente durante la infusión, ¿verdad? Por si tiene alguna molestia en el área de infusión o si genera alguna reacción alérgica que nosotros podamos manejar en el hospital. Pero fuera de eso, no hemos tenido reporte de ningún efecto adverso o celero. Así que riesgo-beneficio, ¿verdad? Entendemos que provee un beneficio para la población. No hay historial de muchas reacciones alérgicas. No. El medicamento es bastante nuevo, ¿sabes? Y siempre hay espacio a que aprendamos de él. Pero nuestra experiencia en los pacientes que hemos tenido no ha sido nada de efectos adversos significativos que podamos reportar. ¿Lo han usado mayores o está indicado también para gente más joven? Está indicado para gente más joven, pero que tengan otras comorbilidades, ¿verdad? Otras condiciones crónicas, como lo pueden ser pacientes que ya tengan historial de enfermedad inmunosupresiva. Pero nuestros casos han sido mayormente mayores de 65 años. O sea, pacientes de cáncer, pacientes de VIH, pacientes de lupus. Sí, están indicados. Pacientes con diabetes, ¿verdad? Nuestra población de pacientes con diabetes en Puerto Rico es bastante alta. Tienen indicación para recibirlos también. ¿Han tenido el tratamiento? ¿Han administrado el tratamiento fuera del hospital y después, como quiera, el paciente ha evolucionado negativamente y ha tenido que ingresar al hospital? Pues de la experiencia que hemos tenido, no. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a la respuesta, ninguno de los pacientes, por lo menos a nuestra institución, no han llegado para ser admitidos por COVID-19. ¿Qué síntomas evita que se agraven? O sea, ¿qué tipo de síntomas ustedes ya han confirmado que no se van a agravar si reciben el tratamiento? Nosotros, ¿verdad? No lo hemos confirmado, pero el estudio que se propone a la FDA para que se dé por uso de emergencia, lo que trae es que la complicación principal que puede evitar es la de efectos respiratorios. Sabemos que muchas veces cuando el paciente llega a ser admitido es porque ya tiene problemas respiratorios severos y puede requerir de unas intervenciones hospitalizadas. Así que yo creo que ese es el enfoque mayor del medicamento. A que no tengamos esas deficiencias respiratorias que nos puedan traer al hospital. Entonces, eso es un deterioro respiratorio. Exacto. Entre otros, ¿verdad? Exteriores que puede tener la condición, pero ese es de los más conocidos. Cuando, ¿verdad? Ya hay falta de aire severa y tenemos que entonces venir al hospital por esa razón. O sea, que cuando el paciente sienta que está inmunocomprometido, que tiene diabetes, etcétera, que sea asmático, puede sugerir, yo quisiera tener este tratamiento monoclonal y es posible que se le... Sí. La recomendación es que se comunique rápidamente con su médico de cabecera, ¿verdad? Su médico primario. Porque algo importante es que este medicamento debe recibirse en los primeros 10 días de los síntomas, ¿verdad? Antes que el cuerpo genere anticuerpos propios y, ¿verdad? La intención del medicamento es recibirlo lo más pronto posible para entonces evitar la complicación. Así que esos primeros 10 días de los síntomas son bien, bien importantes. ¿Qué pasa si el cuerpo genera sus propios anticuerpos? Entonces, ¿el tratamiento no funciona? Se ve que luego de esos primeros 10 días de síntomas ya el cuerpo ha generado anticuerpos y el tratamiento no es tan efectivo como pudiera ser en los primeros días. Incluso ya el FDA no recomienda utilizarlo en pacientes con más de 10 días de síntomas. En el hospital Ashford está disponible el medicamento y médicos con o sin privilegio en el hospital pueden comunicarse si lo necesitan. Sí, ahora mismo lo que estamos recomendando es a todo personal médico que tenga un candidato o un paciente que entiende el candidato, se comunique al email, al correo electrónico centrodetratamiento.com para establecer comunicación con el grupo que coordina esto y ver si es un criterio o un paciente que tiene los criterios para recibirlo. Y entre más pronto lo haga, mejor, ¿verdad? El beneficio se entiende que es mejor, mayor para el paciente. El Ashford trató gente con COVID, las primeras vacunas y ahora con este tratamiento. ¿Hay alguna razón por qué haya pasado eso o no? Bueno, puedo decir que somos un equipo que ante una situación como esta y cualquiera otra relacionada a la salud, pues estamos a la vanguardia y queremos siempre dar el mayor beneficio a lo que es el pueblo y la población de nuestro país. Gracias, licenciada. Luis Rodríguez, farmacéutica clínica del hospital Ashford Memorial. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Luis Penchi, reportando sobre ciencia para medicina y salud pública, porque la ciencia es noticia. La ciencia es noticia.